La asignación de tareas es un estilo tradicional y es el menos estricto de los tres estilos tradicionales. El estilo de asignación de tareas puede ser aplicado en diferentes ámbitos, como son el ámbito de la educación, el de la salud, el de la recreación y por último el de rendimiento. El juego de boli-bala consiste en que dos equipos enfrentados en un campo delimitado y dividido por una red, todos los jugadores tendrán una pala. Cada equipo deberá realizar tres toques entre ellos antes de poder pasar la pelota al campo contrario. Cuando a un equipo se le caiga la pelota dentro de su zona o fuera de las limitaciones del campo, el equipo contrario obtendrá un punto. El monitor, desde una posición destacada y visible por todos los alumnos, explica el juego de forma masiva. El monitor corrige, estimula y conversa con los participantes. Además da feedback de forma masiva y general. Ambiente menos rígido y dependiente. Los materiales son muy variados. En este caso se utilizan palas, pelotas y picas, entre otros. La organización es muy variada. En este caso el grupo está dividido en cuatro equipos de cuatro personas cada uno. La ejecución, en este caso, es simultánea. Los participantes realizan la actividad explicada por el monitor. Su papel es solo motriz. La disciplina es menos estricta que en los otros dos estilos tradicionales. Los participantes pueden interactuar entre ellos. La estrategia de la práctica en este estilo suele ser analítica. Pero al aplicarse en el ámbito de la recreación se utiliza una estrategia global. La actividad es menor en la práctica en este aspecto, nuevamente. Pero al aplicarse